Seguimos conociendo a personas, instituciones, firmas de esta feria, de esta ExpoLiva y lo hacemos ahora con otra de las firmas que está aquí como patrocinadora en esta feria, en esta ExpoLiva. Nos referimos a Sapec Agro, la responsable de marketing de la zona sur de esta firma, es Cristina Acuña. Cristina, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por poder atendernos. Sapec Agro, una firma que ha apostado en esta edición de manera muy fuerte por ExpoLiva a través de un patrocinio. Lo venimos repitiendo, hay que estar, ¿no? Siempre, hay que estar. Es un cultivo muy importante en la zona donde estamos, que es la zona sur de España y al ser un cultivo importante también para nuestra propia empresa, pues tenemos que estar. Cuéntanos, háblanos de Sapec Agro, una empresa, o una multinacional podríamos decir, porque se dedicará a todos los ámbitos, concretamente aquí en el Olivar, pero ¿cuándo nace y qué divisiones tiene ahora mismo? Pues Sapec Agro nace en 1826 de la mano de la familia Bejel, ¿vale? Es una multinacional que tiene presencia en países de Europa y tanto Estados Sudamérica y África. Somos una empresa de agroquímicos, tanto de fitosanitarios como de nutricionales y respecto al cultivo del Olivar somos un referente con nuestros dos productos, sobre todo estrellas, como es el Cobinet Fortemez Z y el Aikido. Son dos productos diferenciadores, nuestro Cobinet, un fungicida para el repilo, con una formulación diferenciada, muy apreciada por el agricultor de Olivar. Y nuestro Aikido es un piretroide, un insecticida para una gran plaga también del cultivo del Olivar, como es el Price. Y además le ofrecemos al aplicador un sistema de seguridad porque es un insecticida microencasulado. Entonces le ofrecemos un sistema de seguridad para evitar todo el tema de alergias, todo el tema de contaminación, etc. Hoy en día en el mundo de los fertilizantes, de los insecticidas, de la química que va, además de tener cada día mayor respeto por el medio ambiente, seguir unas directrices europeas que restringen más el uso de estos productos, ya es cierto que el avance y la innovación va, bueno, yo voy a decir casi, pero en algunos casos será así, a la carta, ¿no?, a ser el producto que necesita cada olivo o cada finca. Prácticamente, ten en cuenta que tenemos una normativa muy restrictiva y cada año que va pasando más, porque claro, convivimos con un medio ambiente y no podemos contaminar. Entonces, estamos ofreciéndole al agricultor medidas que él necesita la carta, intentando evitar usar unas dosis excesivas para no contaminar. Y claro, todo eso se va siguiendo con una tecnología y una formulación que va evitando todas esas cosas y ajustarnos a la normativa europea, que cada vez, como muy bien has dicho, es más restrictiva y nos limita mucho. Cristina Sapec Agro, una de las firmas importantes de esta Expo Oliva, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por brindar nuestra oportunidad. Muchas gracias.